Muy buenos días, excelente martes para todos, segundo día ya de la semana. Acompáñenme a un avance del pronóstico del tiempo. A extrema precauciones, hay pronóstico nuevamente de precipitación hasta en un 40%. En algunas zonas del área metropolitana se van a estar presentando de manera intermitente tormentas dispersas. La humedad en el ambiente 63%, aunque las temperaturas por la tarde van a continuar superando los 30 grados centígrados en el transcurso de la noche 22, con un cielo mayormente nublado predominando. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros.